Como parte del Plan Nacional de Mitigación 2023, el Ministerio de Obras Públicas continúa interviniendo diferentes puntos estratégicos afectados por la época lluviosa. Entre estos, las obras de protección que se ejecutan a un costado del Boulevard del Ejército, en las cercanías de la Colonia 22 de Abril, en el municipio de Sollapango, en San Salvador. Son cerca de 135 metros lineales de bóveda, lo que se van a intervenir es un área de 6.000 metros cuadrados, aproximadamente, con una inversión de 3 millones de dólares. A través del Plan Nacional de Mitigación, se busca resguardar la seguridad de peatones y vehículos que transitan diariamente por la zona afectada del Boulevard, brindando una solución oportuna. Luego, pues cuando ya el proyecto se termine, vamos a garantizar que toda esta zona sea un espacio público para las diferentes familias que se encuentran por todo este sector aledaño. Asimismo, el MOP continúa realizando estudios topográficos para conocer con exactitud algunas características del terreno, el cual es intervenido con maquinaria y personal altamente capacitado. Este plan fue lanzado el 6 de febrero del presente año como parte de las acciones oportunas y anticipadas que realiza el gobierno del presidente Nayib Bukele a escala nacional. Gracias por ver el video.